Vamos ahora a Estados Unidos. George Floyd, el ciudadano afrodescendiente cuyo asesinato a manos de un policía blanco ha generado estas masivas protestas hace ya dos semanas en Estados Unidos, fue despedido entre música gospel y también demandas de justicia antes de ser enterrado junto a su madre en Houston. Vamos a conocer detalles y para eso tomamos contacto con nuestra corresponsal Paz González. En una ceremonia, la verdad que muy emotiva, se despidió a George Floyd en la ciudad de Houston, que fue una ciudad donde él vivió gran parte de su vida. Fueron más de cuatro horas de un funeral al que asistieron más de 500 personas, entre familiares, amigos, personalidades también famosos, como por ejemplo el actor Jamie Foxx. Fue una transmisión además que se emitió tanto por el cable como por los canales de señal abierta, así es que muchísimas personas vieron esta despedida aquí en Estados Unidos. El ex vicepresidente de este país y ahora también candidato demócrata para las elecciones, Joe Biden, envió un mensaje grabado. Ahora es el momento de la justicia racial. Esa es la respuesta que tenemos que dar a nuestros hijos cuando pregunten por qué. Porque cuando haya justicia para George Floyd, realmente estaremos en camino a la justicia racial en Estados Unidos. Claro, en paralelo a esta despedida que se hizo a George Floyd, además aparecieron algunas teorías de la conspiración, una en particular promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él tuiteó sugiriendo que un hombre de 75 años que fue empujado y herido por un grupo de policías en Buffalo, Nueva York, en la semana pasada, cuando hubo protestas precisamente por la causa racial. Y dijo que este hombre podría haber inventado o forzado la situación y ser además un militante de Antifa, del grupo radical de izquierda al cual el presidente Donald Trump culpa de estas manifestaciones. Esto fue absolutamente desmentido. Pero, ¿qué es lo complicado que el presidente de Estados Unidos, sin verificación, difunde una teoría que él vio, aparentemente, en un canal de ultraderecha? No es una prueba, es totalmente despectivo. Y en un momento donde el hombre todavía está en el hospital, Muestra cierta decencia, muestra algo de humanidad, muestra algo de justicia, eres el presidente de los Estados Unidos. Vi el tuit, fue algo impactante, no lo voy a dignificar con más comentarios. Este es un momento importantísimo en la historia de Estados Unidos, muchos dicen que es un punto de quiebre. Hay una encuesta, la última encuesta de CNN revela que 84% de los estadounidenses justifica las protestas pacíficas por la justicia racial. Paz González, Meganoticias, Atlanta.